El que me ha puesto es mi novia O sea tía, el novia está encima tuya Ya es un pesadero Uff, debería hablar con él Tío, aquí está mi novia, mañana no me contestó Vamos a ver cómo pasa Uff, pa' fuera, ya, está tardando Vamos ¿Qué pasó ayer? ¡Que no me contestan! ¡Dame, hermano! ¡Que me lo des! ¡He dicho que me lo des! ¿Tiene que abrirte el corazoncita? ¡No, dámelo! ¡No, no, no, no! ¡Que tiene, eh! Vámonos, que aquí que no pintamos nada ¿Crees que eso es amor? No sufre en silencio Digno más violencia de género